No tenía planeado hacer esto, iba a ser otro tema pero me estoy quedando con pocas ideas, hola gente les habla Edgar en este vídeo, les traigo porque Eli le gana a Bloody Pinter del origen sin más relleno comencemos. En fuerza gana Eli y si se quebló de agarró de la camisa a Tom y darle un leve empujón pero hasta en la crepipasta dice que él no era tan fuerte, mientras Eli pudo tumbar a su papa golpeándolo con un cuadro, abrir una puerta con seguro a base de patadas, dejar hecha mierda la cabeza de un señor usando su cuchillo, llevarse el cuerpo de su madre arrastrándolo sin dificultad así que creo que aquí estarán de acuerdo conmigo. En resistencia ambos están muy igualados pero creo que gana Bloody por poco, ya que resistía que sus compañeros lo golpeaban y planteaban en su estómago y hacerle cortes que se veían, pero Eli no se queda atrás ya que resistió que se caiga a una altura casi de un metro, que sus patas la tiren y que la rasguñe un gato, pero creo que gana Bloody por poco. La velocidad se divide en 3 apartados, desplazamiento, combate, y reacción, en combate gana Eli y si se que Bloody le dio una apuñalada rápida a Judy, pero Eli atacó a sus padres sin que se defendieran algunas veces, y creo que no necesito ser un genio para decir que un adulto se defiende mejor que un adolescente, en reacción es empate los dos no han demostrado nada, y en desplazamiento gana Eli, y si se que Bloody se movió rápidamente en la residencia, pero Eli tiene teletransportación y le facilita más en este apartado. En inteligencia es empate, y aunque Eli sea sigilosa eso lo puede hacer una persona normal, y Bloody no demostró nada pero tampoco es un idiota. En Hacks bueno, Bloody está jodido ya que no tiene XD, y Eli tiene la capacidad de hacer ilusiones, teletransportarse, y cambiar la forma de su cuerpo. En conclusión, Eli le gana a Bloody Pinter del origen, claro el del remake se jode a Eli, pero bueno ese es otro tema, ya vamos a la conclusión, Eli ganaría ya que lo supera en la mayoría de apartados, y con su capacidad de teletransportarse le ayudaría de atacar de sorpresa a Bloody, claro no la tendría fácil. Bueno eso fue todo, espero que les haya gustado, y si se me olvido decir en el inicio que este video va a ser para el torneo de The Exequil 2020, pero bueno eso ha sido todo y tengan un buen día. Tu no has visto nada. Nuevo versus Pacus entre Bloody Pinter, in canon, versus Roy Burns, bueno no contaré sus historias porque se me hace paja XD, ay este video es para mi bro más fiel de Exequil 2020. Fuerza. Golpeó a Van en el rostro, aunque Eli no era tan fuerte y fue golpeado, agarró a Tom del cuello de su camisa y le dio un pequeño empujón, haciendo que Tom termine cerca del borde de la azotea y se resbale cayendo del techo de la azotea y agarró a Tom e intentó tirar hacia arriba para que no se caiga, sin embargo, Ellen no tenía la suficiente fuerza y Tom terminó cayendo. Aunque su cuerpo se volvió bastante musculoso debido a las obras que hacía al trabajar como mudanza de personal o de limpieza para la empresa cerca del hospital como un trabajo de medio tiempo y su psicólogo afirma que Ellen se volvió alguien musculoso. Mutiló y trituló cadáveres usando un cuchillo, sacó los ojos de alguien usando un simple tenedor, arrancó la cabeza de alguien de su cuello usando un cuchillo, colgó 5 cadáveres boca abajo en una casa, de los cuales 2 eran los de Judy y Maggie, desgarró el cuello de un cadáver usando un cuchillo, convirtió la carne de cada cuerpo en un lienzo de dibujo usando un cuchillo y arrancó brutalmente una mandíbula. Aunque no se aclara muy bien como la arrancó, probablemente primero tuvo que dividir y romper los músculos y tendones de la mandíbula usando un cuchillo para finalmente arrancarla brutalmente usando sus manos. Resistencia. Resistió golpes, que le pisoté en la cara y estómago y volvió a su asiento como si nada teniendo golpes y cortes visibles. Además que con el paso de los meses, Ellen ya se había acostumbrado a ser golpeado y humillado, y su cuerpo se volvió más fuerte y por ende más resistente y durable al estar trabajando en obras de mudanza de personal o de limpieza para la empresa cerca del hospital como un trabajo de medio tiempo. Velocidad de combate. Le dio un puñetazo a Van sin que reaccione, apuñaló instantáneamente a Judy en el estómago, arrojó un secador de pelo prendido a una bañera pública matando a las muchas personas que estaban presentes y atacó a todos los que vivían en la residencia de estudiantes. Velocidad de reacción. No ha demostrado nada. Velocidad de desplazamiento. Pudo desplazarse ágilmente alrededor de la residencia y puede correr rápido. Inteligencia. Pudo entablar una amistad con su psicólogo y engañarlo diciéndole que está curado de su psicopatía para ser dado de alta del hospital psiquiátrico, tiene un gran sigilo, arrojó un secador de pelo prendido a una bañera pública, usó un cuchillo para convertir la carne de cada cuerpo en un lienzo de dibujo, escribió encima de todo el proceso de matar a las víctimas y pudo colarse a la casa de su ex psiquiatra sin que este último se dé cuenta. Fuerza. Pudo apretar a una persona tan fuerte de los ojos con un cinturón hasta que le hundió los ojos y la hizo sangrar por estos, puede arrojar cadáveres fácilmente, destrozó una puerta de madera con su cuerpo fácilmente, puede someter personas fácilmente, puede levantar a personas del cuello con una sola mano, puede atravesar puertas de madera con su machete, puede atravesar personas con su machete, pudo decapitar a una persona con un hacha de carnicero, puede cortar cuellos fácilmente con su machete, pudo hacerle un gran corte a un chico en el pecho con su machete y aventó a una persona contra un cristal con tal fuerza que el cristal se rompió en el impacto. Resistencia. Resistió que un tractor el cual destrozó la pared de madera de una cabaña lo atropelle, clavándole las garras en el abdomen, haciéndole una gran herida en este último y mandándolo a volar y pudo levantarse como si nada, resistió dos patadas en la cara, una apuñalada en la pierna, un sierrazo en el hombro, que lo golpeen con un palo y a pesar de todo el desangramiento, pudo seguir de pie y resistió que le corten los dedos con su machete. Velocidad de combate. Sostuvo un combate contra una motosierra, puede someter personas con una sola mano y le dio un machetazo a un chico en el pecho, sin embargo, es confiado y se demora mucho en dar un machetazo. Velocidad de reacción. Interceptó múltiples sierrazos con su machete, esquivó un ataque con un palo, esquivó una motosierra que le lanzaron y pudo leer los movimientos de una chica. Velocidad de desplazamiento. Puede recorrer largas distancias en poco tiempo, pudo colarse a una cabaña y desplazarse ágilmente por las habitaciones sin que las personas que vivían allá se den cuenta y puede aparecer y desaparecer de lugares en segundos. Aunque la mayoría del tiempo prefiere caminar rápido. Inteligencia. Pudo confundir a la policía y a un pueblo entero tomando la identidad de Jason Bores, usándola muy bien para cometer sus asesinatos sin levantar sospechas, en múltiples ocasiones es muy sigiloso, pudiendo esconderse y sorprender a sus víctimas y sabe usar los objetos del escenario para matar, someter y matar a sus víctimas. ¡Suscríbete al canal!